Hola, ¿cómo están? Un día como hoy se patentó un instrumento musical que se llama Teremin. De hecho, este año se celebra el centenario de su invención y nosotros como MIM no quisimos quedarnos fuera de conmemorar este fantástico instrumento que mezcla la tecnología, la ciencia y también la música. Los voy a dejar con un vídeo que realizó Cristian Torres, él es experto en Teremin y nos va a contar un poco más sobre este instrumento. Espero que les guste el vídeo tanto como a nosotros y síganos por las redes sociales del Museo Interactivo Mirador. ¡Chao! Hola, soy Cristian Torres de Teremin, Chile y les voy a hablar de este instrumento musical que se llama Teremin. Bienvenidos. Bueno, este instrumento musical llamado Teremin fue inventado hace más o menos 6 años atrás en la lejana Rusia por un talentoso físico llamado León Teremin. Cuenta la historia que él estaba trabajando en su laboratorio con unas radios a muy alto voltaje y que en un momento saltó una chispa. Entonces, él alejó la mano, pero al momento de alejar la mano, él sintió un zumbido que iba cambiando de tono. Él en su juventud había estudiado música, había estudiado violonchelo, entonces tenía un oído musical, que se podría decir. Entonces, este fenómeno a él le llamó mucho la atención. Y ese fue el principio de funcionamiento de este instrumento. Tardó dos años en desarrollarlo, en lo que finalmente, lo que se conoce ahora como Teremin, el primer instrumento musical electrónico de la historia. El funcionamiento de este instrumento se podría decir que es bastante sencillo. Dentro de esta caja madera hay un circuito electrónico que genera dos campos magnéticos. Y estos dos campos magnéticos tienen, se podrían decir, unos sensores. En este caso, es la antena vertical, que controla el tono o el pitch del instrumento. Y el otro sensor, que es esta antena, controla el volumen del instrumento. Entonces, para tocar este instrumento, uno va moviendo las manos en el aire, acercando o alejando las antenas. Y así, uno puede buscar el tono y entonar música. Bueno, y aquí en Chile también tenemos muchos seguidores del instrumento y gente que se dedica a hacer música con el Teremin. Y cada dos años más o menos se realiza un festival de música muy importante y que vienen Tereministas de todo el mundo a hacer presentaciones aquí en nuestro país. Entonces, es muy importante que ustedes busquen información y conozcan más de este fascinante instrumento, que es el único instrumento musical que para tocarlo, no se toca. Si quieren sugerencias, pueden buscar Teremin Chile, Electra Music, Festival Electromagnética, Teremin World. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!